Fin del plazo ¿Te vas? Preguntó Edward imperturbable. Aquella compostura suya era totalmente artificial. Estrechó a Renesme un poco más contra el pecho. Sí, solo faltan unas cosillas de última hora. Contesté con despreocupación. Me dedicó una sonrisa, mi favorita. Vuelve pronto. Siempre. Volví a tomar su Volvo, preguntándome si había echado un vistazo a la cuenta de los kilómetros después de mi último viajecito. Había sacado ya las conclusiones pertinentes. Era evidente que yo tenía un secreto, pero habría deducido ya la razón por la cual no confiaba en él. Aaron no tardaría en enterarse de todo lo que él supiera. Pensaba que Edward podría haber hecho esa deducción y ese sería el motivo por el cual había dejado de pedirme explicaciones. Supuse que era un intento de no pensar ni especular demasiado para alejar de su mente mi conducta. Había relacionado esto con mi extraño comportamiento en la mañana siguiente de que Alice fuera, cuando eché mi libro al fuego. Ignoraba si iba a ser capaz de atar esos cabos. El cielo del atardecer era deprimente, ya coloreado con la oscuridad del ocaso. Atravesé el velo de la oscuridad con los ojos fijos en los nubarrones. Iba a nevar esta noche lo suficiente para cubrir el suelo y recrear un paisaje como el de la visión de Alice. Nos quedaban unos dos días, según los cálculos de mi esposo. Luego nos desplegaríamos en el claro para atraer a los Vulturi hasta el escenario elegido para el encuentro. Le estuve dando vueltas a mi último viaje hacia Aarol mientras cruzaba el bosque en penumbra. Tenía la impresión de saber cuál era el propósito de Alice al hacerme ir a esa dirección de mala muerte a donde Jay Jenks enviaba a sus clientes dudosos. Habría sabido siquiera qué pedir si hubiera acudido a alguna otra de sus oficinas de aspecto menos sospechoso. Habría descubierto a Jay Jenks, proveedor de documentación ilegal, si lo hubiera conocido como Jason Jenks o Jason Scott, un abogado de verdad. Debía elegir lo opuesto al buen camino, esa era mi pista. Era noche cerrada cuando tras ignorar a los solicitos empleados que recibían los coches en la entrada, dejé el Volvo en el estacionamiento del restaurante, con unos minutos de antelación. Me puse los lentes de contacto y me dirigí al interior del local para esperar a Jay, aunque yo tenía una prisa enorme por solucionar aquel deprimente asunto y volver con mi familia. Jay se mostraba cauteloso para no verse relacionado con sus clientes más inconvenientes. Me daba la impresión de que una entrega en lo más oscuro del estacionamiento habría sido ofensiva para su sensibilidad. Di el apellido Jenks en el recibidor y el amable encargado me condujo escaleras arriba hasta un privado donde habían encendido un fuego chispeante. Al entrar se hizo cargo de mi gabardina, la prenda de color marfil me llegaba por debajo de la rodilla, pues la había elegido con el fin de ocultar mi traje de cóctel, un atuendo satinado de color grisostra de acuerdo con los cánones de Alice. No pude resistirlo. Me sentí halagada cuando se quedó boquiabierto. No me acostumbraba a la idea de ser hermosa para todo el mundo y no solo para Edward. El encargado balbuceó un elogio inarticulado mientras salía de la estancia con paso inseguro. Permanecí junto a la chimenea y mantuve los dedos cerca de las llamas a fin de calentarlos un poco antes del inevitable apretón de manos. Jay estaba muy enterado de que había algo con los Colin, pero era bueno mantener el hábito. Estuve especulando durante unos instantes sobre los posibles efectos y sensaciones de poner la mano en el fuego, hasta que la entrada de Jay me distrajo de mi mórbida fascinación. El encargado se llevó también su abrigo y resultó evidente que yo no era la única que se había camuflado un poco para asistir a aquel encuentro. Lamento el retraso. Se excusó Jay en cuanto estuvimos a solas. En absoluto, es usted muy puntual. Me ofreció la mano y noté sus dedos mucho más cálido que los míos al estrechársela. La gelidez no pareció molestarle. Si me permite el atrevimiento, está usted deslumbrante, señora Colin. Gracias. Llámeme Vela, por favor. Debo decir que trabajar con usted es una experiencia muy diferente a hacerlo con el señor Jasper. Sonrió indeciso. Resulta menos turbador. De veras. La presencia de Jasper siempre me ha parecido de lo más tranquilizador. No me diga. Murmuró con extrema amabilidad mientras pronuncía el seño en señal de evidente desacuerdo. Qué extraño. ¿Qué le habría hecho Jasper a aquel hombre? ¿Lo conoce mucho? Mi interlocutor suspiró con un gesto incómodo. Hemos tenido negocios durante cerca de 20 años y mi antiguo socio lo conocía desde hace 15 años. Jay se encogió lo más discretamente posible. Jamás cambia. Sí, en ese aspecto es un poco extraño. Jay sacudió la cabeza como si así fuera a liberarse de ideas inquietantes. ¿No desea tomar asiento, Vela? De hecho, tengo algo de prisa. Me espera un largo trayecto al volante hasta volver a casa. Contesté mientras sacaba del bolso un grueso sobreblanco con su dinero. Se lo entregué. Vaya. Repuso con una nota de desencanto en la voz. Se guardó el sobre en un bolsillo de la chaqueta sin molestarse en contar el contenido. Confiaba en tener la oportunidad de hablar un minuto. ¿Sobre qué? Pregunté con curiosidad. Bueno, primero déjeme que le entregue su encargo. Quiero asegurarme de que quede satisfecha. Se dio la vuelta, tomó un maletín y lo depositó encima de la besa para abrir los cierres con más facilidad. Extrajo un sobre amarillento del tamaño del papel de oficio. No tenía la menor idea de qué debía buscar, pero aún así abrí el sobre y examiné por encima los documentos. Jay había rotado la fotografía de Jacob y había cambiado la coloración para que a primera vista no fuera evidente que las fotografías del permiso para conducir y del pasaporte eran la misma. Examiné la foto del pasaporte de Vanessa Wolfe durante una fracción de segundo y luego la aparté enseguida con un nudo en la garganta. Gracias. Le dije. Entrecerró los ojos de forma imperceptible. Noté su decepción. Esperaba un análisis más concienzudo de su trabajo. Puedo asegurarle que los documentos son perfectos. Pasarán con éxito el examen de cualquier experto. Estoy segura de ello. Aprecio de veras lo que ha hecho por mí, Jay. Es un placer, Bella. Siéntase libre de ponerse en contacto conmigo en el futuro para cualquier asunto relacionado con la familia, Colin. No había la menor indirecta, por supuesto. Pero aquello tenía todo el aspecto de ser una invitación para que sustituyera a Jasper como enlace de la familia. ¿Deseaba hablarme de algo? Ah, sí, es un poquito delicado. Señaló la chimenea de piedra con la mano y con un gesto me invitó a sentarme. Me apoyé en el borde y él se colocó a mi lado, sacando un pañuelo del bolsillo para secar el sudor que le perlaba la frente de nuevo. Es usted hermana de la esposa del señor Jasper o está casada con su hermano. Inquirió. Soy la esposa de su hermano. Le aclaré, preguntándome hacia dónde debía conducir aquello. En tal caso, ¿usted es la mujer del señor Edward? Sí. Esbozó una sonrisa a modo de disculpa. He leído esos nombres muchas veces, ya sabe. Acepte mis felicitaciones con retraso. Es una alegría saber que el señor Edward ha encontrado una pareja tan adorable después de todo este tiempo. Muchas gracias. Hizo una pausa con el rostro bañado en sudor. He llegado a apreciar y respetar mucho al señor Jasper y al resto de la familia con el transcurso de los años, como podrá imaginar. Asentí con cautela. Respiró hondo y soltó el aire sin despegar los labios. Por favor, solo diga lo que necesite decir, Jay. Tragó otra bocanada de aire y empezó a farfullar las palabras a toda prisa y de manera atropellada. Dormiría mucho más tranquilo esta noche si me pudiera asegurar de que no planeé arrebatarle la niña a su madre. Vaya. Solté un tanto asombrada. No comprendí la conclusión a la que había llegado hasta después de un largo minuto. Ah, no, no tiene nada que ver con eso. Le dediqué una ligera sonrisa en un intento de tranquilizarlo. Únicamente buscó un lugar seguro para ella en caso de que algo no sucediera a mi esposo y a mí. ¿Y espera que algo ocurra? Inquirió entornando los ojos. Luego se puso colorado y se disculpó. No es de mi inconvencia. Observé el modo en que el rubor se extendía bajo la piel de las mejillas. Me alegré, como tantas otras veces, de no ser un neófito común. Si dejábamos a un lado la naturaleza delictiva de su actividad, Jay parecía un hombre agradable. Y matarlo sería una lástima. Nunca se sabe. Suspiré. Él frunció el ceño. En tal caso, le deseo la mejor de las suertes. No me malinterprete, querida, pero si el señor Jasper acudiera a mí y me preguntara los nombres elegidos para estos documentos, debería informarle de inmediato. Pero, nada me gustaría más que poder enterar al señor Jasper de toda la información. La sincera franqueza de mis palabras pareció suavizar un tanto la tensión del momento. Muy bien. Repuso. Seguro que no puedo convencerla de que se quede a cenar. Lo lamento, pero tengo el tiempo justo. En tal caso, le deseo de nuevo salud y felicidad. Por favor, no duden en contactar conmigo para cualquier nueva necesidad de la familia Cole en vela. Gracias, Jay. Me fui con mi adquisición. Al mirar hacia atrás, vi a Jay contemplarme fijamente con una expresión en la que se entremezclaban la ansiedad y el pesar. Invertí menos tiempo en el viaje de vuelta. La noche estaba muy oscura, así que apagué las luces para no llamar la atención y pisé a fondo el acelerador. La mayoría de los coches habían desaparecido cuando llegué a casa, incluyendo mi Ferrari y el Porsche de Alice. Los vampiros con dieta más tradicional se habían ido a fin de saciar la sed lo más lejos posible. Hice un esfuerzo por no pensar en sus correrías nocturnas, asustada ante la imagen mental de sus víctimas. En la sala únicamente quedaban Kate y Garrett, discutiendo de modo juguetón sobre el valor nutritivo de la sangre animal. Por lo que pude deducir, el vampiro intentaba probar el estilo de vida vegetariano. Y al parecer lo encontraba difícil. Edward debía haber acostado a la niña y Jacob sin duda estaba rondando no muy lejos de casa. El resto de mi familia había salido también de cacería, quizá en compañía de los otros miembros del clan de Nali. Todo eso me dejaba la casa por mí sola y me apresuré a sacar ventaja de la situación. El sentido del olfato me indicó que nadie había entrado en la habitación de Alice y Jasper en mucho tiempo, tal vez desde la noche misma en que se fueron. Me metí hasta el fondo del hondo ropero hasta que encontré una especie de morral, una pequeña mochila de cuero negro, de los que suelen usarse como bolso, lo bastante pequeño como para que Renés me pudiera usarlo sin llamar la atención. Debía ser de Alice y tenía dinero. Me guardé todo su dinero para gastos imprevistos, una cantidad equivalente al doble de los ingresos anuales de una familia promedio. Actué impulsada por la creencia de que ese robo pasaría inadvertido con mucha más facilidad en aquella habitación que en cualquier otra, pues todos se entristecían solo de pensar en entrar ahí. Deposité el sobre con el permiso para conducir y los pasaportes falsos encima del dinero. Luego me senté en la esquina de la cama de Alice y Jasper y contemplé el insignificante paquete. Eso era cuanto podía darles a mi hija y a mi mejor amigo para salvar su pellejo. Me dejé caer hacia el poste de la cama, vencida por la impotencia. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Permanecí sentada y con la cabeza gacha durante varios minutos antes de que se me ocurriera el atisbo de una idea. Si, si asumía que Jacob y Renesme iban a escapar, eso equivalía a aceptar que Demetri iba a morir. Eso concedía un cierto margen a los posibles sobrevivientes, incluidos Alice y Jasper. En tal caso, ¿por qué no habrían de ayudar a Jacob y a mi hija? Renesme gozaría de la mejor protección posible si se reunían, y no había motivo alguno para que eso no ocurriera. Excepto por el hecho de que Renesme y Elicántropo eran puntos ciegos para Alice, ¿cómo podía ella empezar a buscarlos? Le estuve dando vueltas durante unos segundos antes de salir de esa habitación y dirigirme a la de Carla y Liesme. Como de costumbre, el escritorio de Esme estaba lleno de planos y guías, todo cuidadosamente ordenado en altos montones. Encima de la superficie de trabajo había un montón de compartimientos, uno de los cuales estaba destinado a los útiles de papelería. Tomé de ahí una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Me quedé mirando la marfileña página en blanco durante unos buenos cinco minutos, concentrándome en mi decisión. Alice podía no ver a Jacob o a Renesme, pero sí podía verme a mí. La visualicé contemplando este momento, deseando con desesperación que no estuviera demasiado ocupada para prestar atención. Lenta, deliberadamente, escribí las palabras Río de Janeiro en mayúsculas, ocupando toda la página. Río me parecía el mejor lugar, estaba muy lejos de aquí. Según nuestros últimos informes, Alice y Jasper ya estaban en Sudamérica. Y no parecía que nuestros viejos problemas dejarían de existir porque los suyos fueran peores. Todavía quedaba el misterio del futuro de Renesme, el terror de su crecimiento acelerado. Nosotros nos habríamos dirigido hacia el sur de todas maneras. Ahora el trabajo de Jacob y con suerte el de Alice sería rastrear las leyendas. Incliné la cabeza ante la repentina necesidad de sollozar, apretando los dientes para contenerla. Era mejor que Renesme continuara sin mí, pero ya la extrañaba tanto que apenas podía soportarlo. Tomé una gran bocanada de aire y puse la nota en el fondo del bolso de piel, donde Jacob podría encontrarla pronto. Crucé los dedos porque al menos Jake hubiera escogido el castellano como asignatura optativa, ya que era poco probable que su escuela impartiera el portugués. No quedaba más que esperar. Durante dos días, Edward y Carlisle permanecieron en el claro donde Alice había visto llegar a los Vulturi. Era el mismo campo donde habían tenido lugar la matanza cuando nos atacaron los neonatos de Victoria. Me pregunté si Carlisle sentiría la situación como algo repetitivo, como un déjà vu. Para mí todo sería nuevo. Esta vez, Edward y yo permaneceríamos al lado de nuestra familia. Solo nos cabía imaginar que los Vulturi estarían rastreando a Edward o a Carlisle. Me preguntaba si les sorprendería que su presa no huyera. Eso los haría comportarse de un modo más cauteloso. No podía siquiera imaginar que los Vulturi sintieran la más mínima necesidad de ser prudentes. Aunque yo era invisible para Demetrio o eso esperaba, me quedé con Edward, claro. Solo nos quedaban unas cuantas horas para estar juntos. Edward y yo no habíamos tenido una gran escena de despedida ni habíamos planeado ninguna, ya que ponerlo en palabras habría significado que se trataba de algo definitivo. Habría sido como mecanografiar la palabra fin en la última página de un manuscrito. Así que no nos dijimos adiós, pero nos mantuvimos muy cerca uno del otro, casi tocándonos. Cualquiera que fuera el final que nos aguardaba no nos encontraría separados. Colocamos una tienda para Renesme unos cuantos metros dentro del bosque para protegerla. Y nuevamente tuvimos la sensación de déjà vu cuando volvimos a acampar con Jacob en aquel ambiente frío. Era casi imposible creer cómo habían cambiado las cosas desde el pasado junio. Hacía siete meses nuestro triángulo amoroso parecía casi imposible. Tres clases diferentes de corazones rotos que no se podían evitar. Ahora todo estaba perfectamente equilibrado. Parecía terriblemente irónico que las piezas del rompecabezas hubieran encajado por fin a la perfección. Justo a tiempo de ser totalmente destruidas. Comenzó a nevar otra vez la noche anterior a la víspera de Año Nuevo. Esta vez los pequeños copos de nieve no se derritieron en el suelo pedregoso del claro. Mientras Jacob y Renesme dormían, el primero roncando tan sonoramente que me preguntaba cómo era posible que la niña no se despertara, la nieve creó una delgada cubierta de hielo sobre la tierra y luego fue engrosándose capa tras capa. Cuando salió el sol, la escena de la visión de Alice estaba completa. Edward y yo, tomados de la mano, miramos fijamente a través del deslumbrante campo blanco y ninguno de los dos dijo una palabra. Desde temprano y a lo largo de la mañana, los demás fueron reuniéndose. Sus ojos eran una callada muestra de los preparativos que habían hecho. Unos de un claro color dorado, otros de una escarlata intenso. Justo después de que nos reuniéramos todos, escuchamos a los lobos desplazándose por el bosque. Jacob salió de la tienda para reunirse con ellos y dejó a Renesme dormir un poco más. Edward y Carla y la estaban organizando a los otros en una formación abierta, con nuestros testigos alineados a los lados, como si estuvieran en un museo. Yo observaba todo a distancia, esperando al lado de la tienda a que Renesme se despertara. Cuando lo hizo, la ayudé a vestirse con la ropa que había preparado cuidadosamente dos días antes. Vestidos que parecían muy adornados y femeninos, pero que eran suficientemente resistentes para no estropearse aunque alguien los usara mientras montaba un hombre lobo gigante, a través de un par de estados. Sobre la chaqueta le puse la mochila de cuero negro con los documentos, el dinero y mis notas de cariño para ella y Jacob, Charlie y René. Ya era suficientemente fuerte para que no le molestara y pudiera llevarla con comodidad. Abrió los ojos como platos cuando leyó la agonía que mostraba mi rostro, pero ella ya había adivinado lo suficiente y no me preguntó qué estaba haciendo. Te quiero, le dije, más que a nada en el mundo. Yo también te quiero, mamá, contestó ella, y tocó el guardapelo que llevaba al cuello, en el que había una pequeñísima foto suya con Edward y conmigo. Siempre estaremos juntos. Sí, siempre estaremos juntos en nuestros corazones. Corregí con un susurro tan bajo como un suspiro. Pero hoy, cuando llegue el momento, tienes que dejarme. Sus ojos se abrieron aún más y me puso la mano en la mejilla. Su silenciosa negativa fue más fuerte que si la hubiera proclamado a gritos. Yo luché para tragar saliva, pero sentía la garganta hinchada. ¿Lo harás por mí, por favor? Ella apretó los dedos con más fuerza contra mi cara. ¿Por qué? No te lo puedo decir, le susurré. Pero pronto lo entenderás, te lo prometo. En mi cabeza vi el rostro de Jacob, y yo asentí y después le aparté los dedos. Dios, no lo pienses, le susurré al oído. ¿Y no le digas nada a Jacob hasta que te pida que huyan, de acuerdo? Claro que lo entendió y también asintió. Saqué del bolsillo el último detalle. Mientras empacaba las cosas de Renézme, una inesperada chispa de color captó mi atención. Un casual rayo de sol penetró en la tienda e incidió sobre las joyas de aquella antiquísima y preciosa caja que había colocado en lo más alto de una estantería, en una esquina protegida. Lo consideré durante un momento y luego me encogí de hombros. Una vez recogidas y ordenadas las pistas de Alice, no podía esperar que la confrontación que se avecinaba se resolviera de forma pacífica. Pero ¿por qué no intentar empezar las cosas lo más amigablemente posible? Me pregunté. ¿Acaso eso podía hacer daño? Así que debía conservar aún algo de esperanza. Una esperanza ciega y sin sentido. Porque me dirigí a la estantería para recoger el regalo de Aro. Después se relagró esa cadena de oro alrededor de mi cuello y sentí el peso enorme del diamante anidado en el hueco de mi garganta. ¡Qué bonito! Susurró Renézme y entonces deslizó los brazos alrededor de mi cuello y los apretó mucho. La estreché contra mi pecho y entrelazadas de esta manera salimos de la tienda hacia el claro. Edward alzó una ceja cuando me aproximé, pero no hizo comentario alguno sobre mi accesorio ni el de Renézme. Solo nos rodeó con sus brazos y nos abrazó con fuerza durante un momento muy largo. Y después, con un profundo suspiro, nos soltó. No pude distinguir ningún tipo de adiós en sus ojos. Quizá tenía más esperanza de que hubiera algo después de esta vida que la que había tenido hasta ahora. Nos colocamos en nuestros puestos y Renézme subió ágilmente hasta mi espalda para dejarme las manos libres. Yo estaba unos cuantos pasos detrás de la línea del frente, integrada por Carla, L. Edward, Emmett, Rosalie, Tania, Katie y Eleazar. Muy cerca de mí estaban Benjamín y Safrina, ya que mi trabajo consistía en protegerlos tanto como fuera capaz, pues eran nuestras mejores armas ofensivas. Si eran ellos a quienes los Vulturi no podían controlar durante unos cuantos momentos, eso quizá podría cambiarlo todo. Safrina mostraba un aspecto rígido y fiero, con Senna casi como su reflejo a su lado. Benjamín estaba sentado en el suelo, con las palmas presionando la tierra y mascullaba en silencio sobre líneas de falla. La noche anterior había acumulado montones de losas de piedra en posiciones que parecían naturales y que ahora estaban cubiertas por la nieve en toda la parte del fondo del prado. No eran suficientes para herir a un vampiro, pero eran nuestra esperanza para distraerlos. Los testigos se agrupaban a nuestra izquierda y nuestra derecha, unos más cerca que otros, pues los que se habían declarado a nuestro favor tenían posiciones más próximas. Noté como Chauvin se frotaba las sienes con los ojos cerrados, en plena concentración. ¿Le estaba siguiendo la corriente a Carly? ¿O intentaba visualizar una solución diplomática? En el bosque, a nuestras espaldas, los lobos invisibles estaban quietos y preparados. Solo escuchábamos su pesado jadeo y el latido de sus corazones. Las nubes se espesaron, difundiendo la luz de modo que igual podía ser la mañana, como la tarde. Los ojos de Edward se entrecerraron. Y mientras sometía a escrutinio lo que teníamos delante, yo estaba segura de que él veía esta escena por segunda vez, pues ya la había contemplado antes en la visión de Alice. Tenía el mismo aspecto que cuando llegaron los Vulturi, así que solo faltaban minutos o segundos. Nuestra familia y aliados se prepararon. Un enorme lobo alfa de pelaje rojizo se adelantó para colocarse a mi lado. Debe haber sido demasiado duro para él mantenerse a distancia de Renesme cuando ella estaba en un peligro tan inmediato. La niña se inclinó para entrelazar los dedos en el pelo sobre su enorme lomo, y su cuerpo se relajó un poco. Ella también se tranquilizó al tenerlo al lado, y yo también me sentí algo mejor. Todo saldría bien mientras Jacob estuviera cerca de Renesme. Sin arriesgarse a echar una mirada a sus espaldas, Edward se volvió hacia donde yo estaba. Yo alargué mi brazo para tomar su mano, y él me apretó los dedos. Pasó lentamente otro minuto, y me descubrí agusando el oído para escuchar el sonido de alguien aproximándose. Y entonces Edward se paralizó, y siseo bajo entre los dientes apretados. Sus ojos se concentraron en el bosque justo en dirección norte desde el sitio donde estábamos. Seguimos la dirección de su mirada y clavamos allí los ojos. Así esperamos a que transcurrieran los últimos segundos.